Supongamos que eres fotógrafo y quieres vender tu nuevo curso de fotografía de retrato online. ¿Cómo puedes dar a tu audiencia la posibilidad de degustar tu producto primero para derribar esa barrera que genera la incertidumbre? Pues la degustación más básica podría ser directamente un mock-up. En lugar de ofrecer tu curso con una imagen de una chica con su cámara de fotos y unas letras que dicen curso de retrato online, haz algo diferente. Crea un mock-up donde se vea una computadora con una imagen de tu campus o de tu curso por dentro y al lado un smartphone donde se vea tu cara en una videollamada si es que tu curso incluye servicio de asesoramiento por videollamada o tutorías por videollamada. Incluye también unos documentos con los recursos que se aporten en tu curso, en PDF. Toda la variedad de materiales y recursos diferentes que contenga tu curso, incluyelos en ese mock-up. Y esto va a ayudar a tu audiencia a visualizar de forma más tangible qué es lo que está adquiriendo exactamente. Pásate por 30kcoaching.com barra impacto para unirte al programa Impacto Ante la Cámara. Allí entrenaremos en un proceso de 10 semanas todas las competencias que te transformarán en una persona con un impacto poderoso a través de tus videos. Tanto si ya estás creando contenido en video pero te gustaría mejorar el resultado, como si todavía no has dado el paso, trabajaremos en torno a cada detalle de tu impacto psicológico en tu audiencia. Tu voz, tu aspecto físico, tu uso de las palabras, tu lenguaje corporal, tu capacidad para conectar y persuadir. Y mucho más, va a ser una experiencia transformadora y te va a encantar el resultado. 30kcoaching.com barra impacto. Vente, que empezamos ya.